Hola que tal amigos de Shock Me encuentro en el parque O'Higgins desde Santiago de Chile cubriendo y transmitiendo para ustedes el festival Lulapalooza 2012 en este costado del continente Estamos muy contentos, hemos tenido la oportunidad de ver bandas absolutamente increíbles como los Foo Fighters, como TV on the Radio, como Cage the Elephant, como Bjork Y muchísimas agrupaciones más que componen un cartel impresionante que también tuvo dos intervenciones nacionales Los señores de Pulenta, los señores de Pulenta, la gente está súper feliz aquí, los señores de Pulenta y también los señores de Sistema Solar ¿Cómo se vive este festival? ¿Cómo se desarrolla este festival? ¿Cómo viven los colombianos? ¿Cómo lo vive la gente? No se desconecte de esta transmisión y de este cubrimiento especial que tenemos preparado aquí en Shock En compañía de los señores de Adidas Originals ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un primer pack de cosas. Creemoslo 그런 huella ¡Oh! No es un primer pack quehια De no me conformar ¡Oh! ¡Uh! Aquí tiene un étêmico Estaируada No sé muchas las agrupaciones que vienen a visitar estos escenarios son cinco escenarios dos principales en donde están los artistas más grandes son los headliners del cartel y también hay agrupaciones como por ejemplo las que nosotros tenemos, la representación nacional tenemos dos acá, son los señores de Pulenta que vinieron y los vieron en el festival Rock al Parque y la otra agrupación son los señores de Sistema Solar una banda que los ha representado muy bien en distintos lugares del planeta y hoy también nos representó aquí en el Lulapalooza Chile y le preguntó muy contentos de estar aquí representando con Sistema Solar en el Lulapalooza en Chile y hombre y más que contentos de encontrar aquí a los colegas vecinos de Shop que veracos yo no sabía que hacía tanto calor para jazdas Miles y miles de personas provenientes de todos los lugares del continente, hay gente de Chile, hay gente de Argentina, hay gente de Ecuador, hay gente de Perú, hay gente de los Estados Unidos que viene y conoce el festival por lo que se desarrolla Santiago y por toda la historia del festival y hay gente colombiana, ¿cómo lo vive la gente colombiana? ¿Cómo lo viven los ganadores de Adidas Originals aquí en el Lulapalooza Chile 2012? Esto es lo que ellos tienen por decirnos. Hola, buenas tardes, nosotros somos colombianos que vivimos aquí en Chile y venimos aquí a ver la experiencia del Lulapalooza Chile, es un evento espectacular. No, pues chévere, ver la organización de un festival súper grande, muchas bandas muy importantes, se nota la diferencia ya en producción, sonido, organización, logística, hay un montón de cosas que hay que aprender. Uy, lo máximo, en Colombia faltan festivales como de este estilo que traen muchos artistas, venir acá es un montón de culturas de inside, de moda, de tendencias, es una vaina del puta. Sí, está mucho el festival, está muy organizado, hay muchas zonas de comida, uno puede entrar con los niños, menores de 10 años gratis, hay como mucha buena vibra alrededor del festival, ahora sentimos muy feliz de estar acá, ojalá estos festivales se puedan hacer en Colombia y por qué no tener algún día en Lulapalooza Bogotá. Guau, yo soy Viridiana, soy ganadora de Adidas Originals México, mi experiencia aquí en Chile ha sido maravillosa, muy amable la gente, fantástico, el espectáculo ha sido magnífico. Bueno, mi nombre es Nadia Gómez, se disfruta desde el momento en el que te dan la noticia que ganaste y que estás invitado a Chile por Adidas a conocer y a vivir esta experiencia tan espectacular. La experiencia ha sido súper chévere porque es la oportunidad de conocer otra gente, compartir con los otros ganadores de los otros países, interactuar con los chilenos, con la gente de aquí, ha sido espectacular, es inolvidable. Hola, mi nombre es John y soy de Colombia, estoy acá en Chile, en Santiago, en Lulapalooza 2012. Entonces, bueno, muy feliz, muy feliz, muy agradecido con Adidas. Esto está fantástico, realmente está fantástico, lo estoy pasando muy, muy bien. Realmente, de corazón, mil, mil, mil gracias. Este es mi nuevo tránsito de la suerte, mírenlo. ¡Chile, Mano, Suenegre! ¡Oh, oh, oh! ¡Presiona, cabajama! ¡Presiona, cabajama! ¡Presiona, cabajama! ¡Presiona, cabajama! La selva bajo nuestro malo Yo no quiero más gritarlo a lo que es un rocante Los mensajes míos Y mamá sube Y mamá sube Y mamá sube Y mamá sube Volver a sentir profundo Tu única oferta Y mamá sube 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 ¡Gracias! ¡Gracias!